Entonces, me dijo si le daría empleo a un tipo que tuviera antecedentes de haber desfalcado a toda su familia. ¿Y sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que fui sincero. O sea, me puse en su lugar. Bueno, es decir, en el lugar del Octavio que era antes de entrar a la cárcel. La energía. Baja la energía, ¿sí? Y la pierna sube aquí arriba y sigue uno muriéndose. Claro que sí. Lo que prefiere ella es comprar todo para la semana. Bueno, pues es que lo quieren peladito y en la boca, hijo. ¿Y eso qué está ahí? ¡Ya! El código de ética número uno del abogado Andrade. ¡Métele mano a las clientas que se dejen! Bien, bien. ¿Por qué no me pegas de este lado también? Porque así se resuelve todo. A ver, perdón, perdón, licenciado. No le voy a permitir que le hable así a la señorita Susan. ¿Se te olvida quién soy? No, lo tengo bien claro. Pero que sea nuestro jefe no le da derecho a hablarle así. ¿O sí? Ten mucho cuidado, Carlos. No me quieres tener como enemigo. Pues si con eso la deja de molestar, ¿qué me cae que si le entro? ¿Cómo la ve? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! No le envié ninguna foto a nadie. Ni siquiera conozco a Paco. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y que voy a cumplir mejor que nunca con todas mis obligaciones. Sí, y... Amigos de YouTube, suscríbanse a este canal, el canal de Así en el Barrio como en el Cielo, donde van a encontrar material exclusivo. Soy un necesitado, un gay. No, soy un bisexual y tuve sexo en la cárcel con los heladores y con los reclusos. Así que, papito, vete con cuidado porque ahora voy por ti. Soy un depravado sexual. ¿Eh? ¿Ya? ¡Ah! Espera. No te vayas a llegar. ¡Mario! ¡Mario! A mi mamá le hará ninguna grosería a Paula. Hijo, ¿puedes parar de hacer molerías? Estamos en la oficina. ¿No te das cuenta? Ya. Yo no entiendo por qué tanto drama. Son nuevos tiempos. Lo debe de ser cariñosito, ¿no? ¡Luciano Sachaski, señoras y señores! ¿Por qué no puedes decir yo me equivoqué? Sí, tú. Tú eres una persona atractiva que tiene mucho poder, rica. Lo mismo que me pasó a mí con Tania te está pasando a ti con Paula, pero tú no lo ves. Tengo razón. A mí que se me cayera la venda de los ojos me costó tiempo, me costó emborracharme, me costó que tú me regañaras, que tú me mandaras a un psicólogo. Me costó que se me partiera el corazón.